Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y sí, Trimoxis es un nuevo equipo, aunque parezca que no me dejéis terminar de preparar equipos y testear, pues me toca coger y traerlos a medio testear y testearlos en directo, pero bueno, vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a jugar un poco de ladder con un equipo que todavía está ahí, un pequeño fallo, a ver... Sí, sí, es poco estándar, en comillas, tiene también sus cositas y todas esas cosas que se suelen decir, pero bueno, vamos a jugar, ¿no? ¿Hay la yao? No, te decía, la verdad, no voy a mentir, estoy hasta arriba y no, no he dormido, Joaquín, no he dormido, he dormido a cachos, como me pasa de vez en cuando, yo no durmo bien, eso no es un secreto, pero esto no es un secreto porque lo digo, o sea, yo no duermo, ni duermo ni descanso bien y muchas veces a la mínima que pase algo me quita el sueño y... Ahorita tengo que jugar al comate contra Pipa, gole a la PokéDraft y la verdad me tiene que ir el sueño quita, no voy a mentir. Eh, ya me estoy haciendo un nuevo equipo, voy a ser Pepino y de nada, macho. Eso está bien, trimo. Grande puncho por este josterito. ¿Qué pasa, José? Eh... Vamos a jugar con una eterna, ¿vale? Y sí, estamos buenos porque yo no quería que se viera en este juego, de la PokéDraft. ¡Ga-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Y por ese... Por este josterito era mío. Estaba lo bueno porque no quería que se viera en este juego. Es que no escucho el juego. Tenemos segundos. Solucionamos eso. Pero es que yo no lo escucho. grande trimo no, yo no lo oigo le dame un segundo a resolución vale, ahora lo oigo ahora si porque si no no tengo manera de controlar el volumen para vosotros así está bien, ¿no? sí, sí, perdón, perdón, perdón sí, os he reventado seguidos, perdón vamos a jugar vamos a ver qué tal se da con el Eternatus lo que digo, vais a ver más victorias y más derrotas que la última vez, pero es por lo que digo esta dot está dando un poco en este porque, si no justos, Ditto no me parece nada fácil de coger y manejarlo y me está enseñando no hubiese el lader como manejarlo y la verdad es bastante más es gracioso a la par que que raro es gracioso a la par que raro normal, el trimo está muy desaparecido últimamente uy, se me ha quedado pillado el directo o si es un ordenador se me ha quedado pillado el ordenador lo que había estado pensando, fíjate lo que os digo es cuando vaya a Granada a hacer rollo un videoblog rollo para coger y que lo veáis los que no puedan ir a Granada y demás como lo veis verás que ahora no encontramos a nadie del lader o sea, a ver en el viaje pues obviamente en el viaje de ida poco podré hacer, ¿sabes? porque en teoría creo que el que le he tocado conducir es a mí porque vamos en mi coche pero sí que es cierto que los que están en el coche pues que cojan y se pongan a grabar y nos ponemos a comentar un rato en el propio coche si hace falta el este venga, que no hemos encontrado a nadie la pregunta es qué equipo se va a ver el primero no sé cuál es el equipo que se va a ver el primero y este equipo para subs estará no lo sé, trimo no lo sé no lo sé el que primero llegue, supongo a ver, técnicamente hablando se lo había pedido León técnicamente hablando también te digo que como no encontremos a nadie me voy a reír, ¿eh? vamos, vamos, vamos y Gnil no será este fan de Fairy Tail fan de los Terres, por lo que parece y fan de los Terres no voy a sacar slot 1, incineró slot 2, el mimikio, puede ser copio la habilidad quizás salga con coronospa a ver, vamos a salir Rilabun Ditto Volcaron y Eternatus me creo en Eternatus no sé, coronospa se puede se puede poner muy juguetón en verdad ¿cómo podemos finalizar al coronospa si nos mete la TR? Ditto 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 pero en este slot y tiene su intríngulis el porqué en ese slot si me sale bien le copio a quien quiero copiarle o sea porque el tema de lo de copiar es bastante tiene que ser fan de Fairy Tail de canteo o sea a mi no me engaña lo dije que si me salía bien me coronaba o es Calyrex me voy a ocupar Calyrex por eso he cambiado en el último momento porque me doy cuenta que lo tenía mal grande Ditto me voy a contar que lo tenía mal posicionado al Ditto vamos a sacar información de que tiene coronospa lleva la semilla TR fuerza aquí una danza ancial ostras que me vas a tirar que me vas a tirar tiene pinta que es weakness por eso estoy pensando que hacer a ver lo más seguro aquí es meter lanza glacial para ir haciendo chip damage y meterle el fake out a Calyrex porque así le quitamos la TR o cualquier golpe posible que nos pueda tirar ¿cómo? eso no me lo voy a venir eso no me lo voy a venir lanza glacial ahora entra alguien ve este equipo y dice ¿por qué estoy jugando en Calyrex ¿sabéis? ahí va a tener la TR no preguntéis ha tirado lo que ha tirado vale ahora tenemos que predecir tenemos que predecir pensar qué es lo que va a hacer si nos tira otro bola sombra no nos mata no nos mata pero metemos fuerza equina con nocaf por ejemplo si hoy te voy a hacer más daño nos podemos posicionar con Eternatus grande viene por su costito ¿qué tal mi niño? vale bien 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 esto me sirve mucho porque se quita el boost y no tanto porque me pone a menos uno no tanto que me pone a menos uno no tanto porque me pone a menos uno a los dos pues aquí probando un equipo nuevo esto tenía que haber metido el nocaf esto va a escoger mucho mira quien tengo Johnny Eternatus no comparto esa opinión entre boxes por esto porque era bastante presuponible que tirara yo la TR para no ser eficaz contra Volcaron el daño que ha hecho se nota que está más dos que voy a tirar lanzagracial por romperle el posible objeto a ese volcán a ese hitmonto sea y nos protegemos no nos interesa que era presuponible que haya la sorpresa ahí pero a mí me interesa más que me mate por cierto me ha ganado la espista y dos veces como dato me ha ganado la espista y dos veces y la Quick Club cero veces efectivamente aquí sale Eternatus aquí sale Eternatus aquí sale Eternatus aquí sale Eternatus porque de un lanzallamas a ese Cali Rex lo matamos y fíjate lo que digo que me veo que ese hitmonto va a cambiar por por Tapufini indiferentemente de si cambio o no va a cambiar a Cali Rex a Cali Rex por Tapufini y con el chip damage que la vamos a hacer con lanzallamas más el sludge bomb siguiente el turno siguiente yo creo que lo podemos matar ya hemos vuelto hemos volvido vale el cañón irá más a Hitmontop nos lo cargamos fakeout a Tapufini por si no lo cambia porque puede proteger a Tapufini le ha tirado a Hitmontop del combate va a salir el Cali Rex 6 y se va a comer de Animas Khan Lurantis indiferente el Dynamite Cannon le debería hacer muchísimo daño no matarlo porque solamente sea V no matarlo porque solamente sea V siendo justos y objetivos no está mal el daño no está mal el damage lo bueno es que no recuperamos vida la vida que perdemos con el Life Orb vale aquí es bomba lodo aquí y fito impulso a Tapufini Tapufini debería de caer si no es demasiado bulky aprovechando el City Ray y debería de caer también el otro y ser doble cao y esto debería ser doble cao es doble cao es doble cao es doble cao el Ternatus y la posibilidad y la posibilidad de meter el Fake Out al Relaune es alta ergo no podemos fiarnos no podemos fiarnos lo que si quiero comprobar tengo tres turnos indiferente la partida esta ganaba ahora mismo es indiferente a quien se lo tire y ahora veréis por qué bueno no tiene por qué no tiene por qué no tiene por qué no tiene por qué porque estamos a menos uno que es el problema que me he dado cuenta pero esto está muy bien o sea porque tiene que ir sabe que me puedo proteger con Eternatus y parados en 50 horas a ver lo lógico es ir a poner para Eternatus es muy justo sinceros es lógico pero el desarme la cosa es ¿lo deja Rango? ¿lo deja Rango? esa es la pregunta que si lo dejo a Rango curioso no creo que lo dejo creo que no lo dejo a Rango por eso creo que eso me fastidia el dejarlo al Rango fíjate lo que os digo bueno está el neutro podemos intentar aguantarlo no creo que lo aguantemos pero si no lo aguantamos ahora no va a haber partida así que hay que jugársela en esta vale no entendí esa proteta en verdad quería desgastarla para tirarlo entiendo entiendo no estás acertando ni una trimo solo has acertado una creo que no estás seguro de tirar al Rilabundo un golpe ni quiere asegurarse porque si no no cabe lógica de su jugada lo que no me fijas es quién era más rápido si Eternatus o Hidmunt eso sí que no me he fijado si salta el crítico lo peguejo uy pues sí que estaba a Rango estaba a Rango Eternatus fue el último entonces entonces sí que no entonces sí que eso es algo que no he visto porque si lo aguantaba había un mínimo de posibilidades si Eternatus era menciento pero no era demasiado hipotetizar tengo así hipotetizar pero por lo que veo lo que ha hecho ha sido darle un turno más al Kalios porque se había que lo matado muy interesante ese dato es muy interesante teniendo en cuenta muy interesante es interesante pero este es el problema como no tengo un equipo excesivamente testeado estas partidas van a ser de bajar el ladder porque vamos a tener que testearlo la verdad es que ese Tapu Finisado ha sido curioso no lo vamos a negar Tapu Fini como puedes poner corazoncitos en tu nombre si es nuevo Johnny me explica bien como voy a frenar esto vas a instalar 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 por eso bienvenido como demonios juego yo contra esto no tengo la menor idea la verdad es que no tengo la menor idea es que no tengo la menor idea es que demonios hacer aquí vamos a sacar esto por sacar algo porque es que esto madre de Dios a ver lo que os digo ¿no? lo peor es que será eternatum con esa cosmica viendo eso aquí pero me extrañaría nada vale a ver es que sinceramente estoy callado porque no tengo unidad hay que hacer no tengo unidad hay que hacer porque este es un equipo sustona más no poder bueno vale si protege shaker me parece bien a ver malo sería no matar de verdad malo sería no matarlo pues nada solamente voy a matar la TR aguantándome un estrag según un eternatus lifeform pero normal ¿sabéis? siendo justo es un ataque de un bicho con esta flyford es algo que quiero decir ¿no? vale vamos a intentar ir al max al max que lo podemos hacer así bicho ahora eso es nido ah luego no lo pones si te impuso que se va a llevar no va a querer el otro por favor a burger claro que me explico como ganar a estos indino max por favor ¿Qué demonios pasa en esta casa? ¡Son solo gritos! ¡Madre de Dios! A ver... ¿Tengo algo físico? No, pero tengo nada de esto. Si en verdad me quito a esto... No estoy mal. Si me he quitado al Blissey. Estoy por salir y decir que dejan de gritar, en verdad. ¡Algún día lo tiro! Tengo a Adito detrás esperando a salir, en verdad. Yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa. Primero y fallo. Nice. Nice, 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 nice. Voy a hacer una locura, pero que puede salir bien. Vamos a buscar envenenar. Vamos a buscar envenenar. Aquí buscamos envenenar. Voy a ir a intentar envenenarlo. Porque si no, dime tú que me voy a tirar. Bueno, algo le he quitado. Algo le he quitado. Vale. Tengo una idea con el... Con Adito. Si se activa la Quiz Club y acierta el ataque que tiene que acertar. Porque está claro que Eternatus está ciego. Eternatus está ciego de narices. Y su guardia y su fuerte protección y tóxico. Vale. Vale. Pues que hay un Dermax aquí. Que Eternatus vaya limpiando el resto. En cuanto caiga el tóxico, la perdida está sentenciada para mí. Me tengo amortiguador y una reducción. Me da igual que me envenene. Ahora mismo lo que necesito es yo envenenarle con el tóxico. Vamos. Vamos. Como gané sería épico en verdad. Pero es que lo mejor es que yo voy a esperar a que se echan si se hincha reducciones para sacar otra vez a Adito. No sé si es consciente. ¿Es de lo que le voy a hacer? Pues ya lo saquito a Adito y saco al otro. De hecho... Ah, vale. Es que estaba una TR puesta. Me había olvidado. Digo... Nunca entendré por qué se saquen los tan rápidos. Yo ahora le cambio las características defensivas a Eternatus para que aguante más. Y sigo pegando. Y sigo pegando. No me lo puede de tal. Yo no tengo prisa. Y a esto no me puedo ganar ya. Porque con el tóxico, tarde o temprano va a morir de un golpe. Lo tiene que retirar. Para que no le cuente el tóxico. Bueno, el que faltaba. Mi compadre Eternatus. Buah, le iba a meter el cañón Dinamax a su Eternatus y hubiera sido la leche. Y no me lo tiro. Y es que no lo tiro. Bueno, ahora mismo nuestro Eternatus está con las características defensivas de un Sakel. Hemos hecho lo mismo. Lo único que él no tiene las suyas originales. Él no tiene las suyas originales. Lo que no sé es las de quién tiene. Sinceramente no lo sé. Y ahora yo. Y su fuerza aquí. Y... Lanzayamas aquí. Para matar a ese Sakel. Tiene que haber protegido en verdad. Habrían producido el cañón Dinamax. Pero es que va a ser masa cósmica. ¿Es que le voy a venir? Estoy viendo su equipo de rap si no fuera masa cósmica. Venga, chaval. Las características ofensivas de un Sakel. Seguro que haces daño. Lo que yo no sé es cuáles tiene nuestro Eternatus. Porque le ha tirado un ISO algo. Pero no sé si su fuerza o su guardia. ¿A mí se ha fijado? Ahí está, amigo. Porque creo que ha sido ISO fuerza para bajarme la match. Así que vamos a intentar matar a ese Mimikyu. Y vamos a poner sí o sí las características ofensivas de un... De un Eternatus. Es que sé que ha sido un ISO algo. Pero no he visto el que... Y es que por el poco daño que estoy haciendo. Estoy seguro que ha metido un ISO guardia. Un ISO fuerza Eternatus. En algún momento la tengo que hacer. O sea, he visto el atalto. Pero es que no recuerdo si es ISO guardia o fuerza. LOL. Eso no me lo voy a venir. A este modo que eso no tenga prioridad, bro. Bueno. Ahora sí pegamos ofensivamente. Y en este turno no podemos pegar a ese Mimikyu. Así que a esperar. Yo no tengo prisa. Eso ya te lo voy vaticinando. Aquí sacamos a Rilabo. Y aquí metemos un cañón Dinamax a su Eternatus. No le vamos a hacer mucho porque lleva doble masa cósmica. También os digo. Vamos a sacar un Tito a copiar un Eternatus con envenenamiento también. Teguita. Teguita. A ver. Gracias por recordármelo de Garpin, hijo. Gracias. No, a ver si hacemos algo. Eres consciente que me vas a dejar copiar ese Eternatus, ¿no? Me da igual que me pase la TR. Es que me da igual que me pase la TR. Fitoimpulso va por prioridad. Y Fitoimpulso te va a matar. Estando el capo opuesto. Estando el rojo. Que ya va a matar. Porque ya va a matar. Es que no sé a cuánto está su Eternatus. Puede seguir tirando más a cósmica él. Fitoimpulso. Y otro cañón Dinamax. Es el último, en verdad. Por la presión. Es el último cañón Dinamax. Pero ya estamos en una posición en la cual su Blisky va a estar muriendo por el propio desgaste del este. ¿Han metido la TR? ¿Y seguimos siendo ahora más ganados? ¿O es que hemos ganado la Spicta y la TR? Tiene pinta de lo segundo. Que hemos ganado la Spicta y la TR. ¿Tienes pinta por saber qué ofensividad tiene ese Eternatus ahora mismo? ¿Felicidad? No importa cosa. Estamos instalando un maldito equipo esto. ¿Me explica bien esto? ¿Qué habré hecho yo en otra vida para hacer esto? A ver. No tiene las características de tal. Con lo cual esto me lo puedo ir tirando. Si le quemo. Le voy haciendo chip damage con la quemadura. A mí me sirve. Esperando a Digarpin. Ahora mismo es esperar. Lo que necesito es quemarlo. Pero yo tampoco veo muy claro cómo tirar ese Eternatus. Lo matamos, lo matamos. La cosa es que si lo quemamos sería la clave. Porque el daño residual va mitigando... Crítico bueno. No voy a hacer nada. ¿Qué voy a hacer en este turno? A ver. Necesito saber algo. Necesito saber algo. Necesito saber algo. Quedan dos turnos de TR. Tengo que quitarle el Lodo Negro. Voy a intentar quemarlo. Porque si no, sí que no voy a poder tirarlo. Lol. Buzarrón. ¿Me espera de todo eso? Vale. Mata a Rilagun. Que no me importa. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Blissey no me tiene... Blissey no me tiene que preocupar. Me tiene que probar Eternatus. En fin. Y si lo quemo, estaría muy chido. Grande, que chido por ese gostito. ¿Qué tal, mi niño? Yo también te quiero. ¿Qué he hecho? Sencha va a morir tarde o temprano. A mí no me preocupa. A mí no me preocupa. ¿Y con el lanzallemas solo? Tampoco me preocupa. Mira, aquí protejo. Aquí protejo. Me voy a proteger con los dos, en verdad. Me voy a proteger con los dos. ¿Por qué lo dices, que hecho? No va a hacer mucho. Nos aumentamos la defensa especial, con lo cual ese Eternatus no nos debería matar. Pero lo que necesito es que mi Eternatus muera en todo caso. Onda tóxica. Eso nos pega también a su Blissey. Vale, perfecto. Pero muere con el tóxico, ¿no? Y sí, estoy dando golpes a la pared para empujar más o menos a otro, porque esto es muy aburrido jugar contra este equipo. Esto es muy aburrido. Vale. Se han restaurado las dimensiones alteradas, con lo cual me puedo meter otro Danza al Eteo tranquilamente. Me puedo meter otro Danza al Eteo. Vale. Y cambiar a Dito. Y magia. Eso es verdad. La verdad va muy bien contra el Rayel aquí. ¡Vamos, Dito! ¡Haz de las tuyas! Y saco un Eternatus para tener otro Eternatus en el campo. ¿Soy consciente, no? Es gracioso. Hay que reconocerlo. Es gracioso. ¿Qué tal vuestro día? Por cierto, chicos, que hoy no se ha preguntado. ¿Y Scarf? ¿Te da mucho espíritu dentro con eso? Eso es verdad. Ha matado el a su propio Blissey. ¿Y eso de Icar? ¿Qué te ha pasado? No tengo muchos turnos, tal vez te digo, para poder hacerle algo con este Eternatus. ¿Esto no va a acabar bien? ¡Esto no se puede ganar! ¡Esto hay que ir a Stahl! ¿Y eso, Dika? ¿Qué te pasó? ¡Ve! ¡Queda tres minutos! ¡Queda tres minutos! ¡Se puede, señores! ¡Se puede! ¡Se puede! No sé, ¿y cómo? Pero se puede. Se puede. ¿Por qué se puede? ¡Yo ahora tengo que esperar! Y no sé jugar a Temestall. Pero es lo único. ¿Verdad que te...? ¡El único que no estaba envenenado! ¡El único que no estaba envenenado! Vamos a intentar quemarlo, en verdad. No tengo otra que hacer esto. No me gusta, pero es que no tengo otra. No hay otra. Es que hay que hacer esto. No tengo otra. Quedan. Dos minutos de combate y yo tengo más de dos minutos cuarenta. Vamos bien. Creo que lo estoy haciendo bien. Doble presión se hace esta en pepestolantes, por primera curiosidad. Voy buscando burn desde hace un buen rato, sí. Para intentar anular el poco chip de amas que lo puede ir haciendo. En ese sentido, sabes a lo que me refiero. Triple Eternatus en campo. Triple Eternatus en campo. No tengo muy claro que esto vaya a funcionar bien, eh. Si el Quiff Clow se activa y me da un par de recovers con prioridad, se puede. Si no, difícil. Vale, bien. Creo que ganamos. Creo que ganamos. Pero el daño del tóxico es el daño del tóxico. Hay que tener mucho cuidado. Vale. Combate terminado. 20 minutos de combate. 15 minutos. Mientras Ditto esté vivo. El combate da igual. Porque Ditto ya está vivo. Ditto ya está vivo. Ya no hay combate. Jack no. Efectivamente. Pero es que no sabía cuánto vida, cuánto daño le iba a quitar el tóxico. Pero estaba hablando del daño residual. Porque no sabía cuánto porcentaje le había quitado en el turno anterior. No me había fijado. Pero mira. He conseguido anular un Blissy Sake el Eternatus masa cósmica. No, es Dynamax Cannon, que hecho. Es Dynamax Cannon. No sé qué te estás pensando. Si ya has perdido. No puedes ganar. El tipo de combate se ha terminado. No sé qué se está pensando. Madre de... Volcar a ver si os ha gustado. Si no, también. No podéis siempre que os agradezco. Suscribiros si no estoy suscritos. Cajita de descripción. Campanita y todas esas cosas. Nos vemos. Chau. Gracias por ver el video.